Martín Paz Una soca de tabaco con chalas para pintar Para todos mis bailas, hoy a mis bailas Desde siempre y para siempre contigo estaré En la noche y en las piedras y al amanecer Muchas gracias Rubén ¡Cantamos todos! Estoy muy contento, la verdad que el festival superó todas las expectativas Yo creo que hasta la gente de acá, es increíble la cantidad de gente que vino La cantidad de gente que quedó afuera, la noche hermosa que estamos pasando Así que bueno, somos unos agradecidos porque nos hayan invitado Y porque nos traten de la manera que nos trata la gente de Tucumán Lo que es el mar y yo con mi ser naufragal Voy a sembrar ramos de luz, que harás de tu hueso azul Voy a romper la oscuridad, la oscuridad del amor Darnos cuenta de que la música nuestra llega antes que nosotros a muchos lugares Entonces, es muy lindo y somos unos agradecidos Y a toda la gente que vino acá y a ustedes Y a ustedes que nos dejan entrar a la casa Y a toda la gente, bueno, que se ha quedado afuera, no, ha faltado oportunidad Y bueno, muy contento de estar un año más en Lules en esta fiesta hermosa que hoy se puso espectacular. ¿Cómo dice Lules? Estamos muy contentos de estar un año más en Lules, en esta fiesta hermosa que hoy se puso espectacular. Bueno, muy contentos de estar un año más en Lules, en esta fiesta hermosa que hoy se puso espectacular. Creo que este festival está saliendo muy bien, habíamos hecho mucho esfuerzo, habíamos programado mucho, habíamos trabajado mucho desde hace mucho tiempo para que esto salga así. Estos últimos días tenemos alrededor de 100 personas que estuvieron trabajando en todo lo que es el predio del Club Almirante Broca. ¿Cantamos? ¡Lunes! ¡Vive! 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 Tuvimos una noche espectacular y toda la cartelera que habíamos producido y creo que la gente como se volcó masivamente es porque estaba de acuerdo, le gustaba y bueno nosotros lo único que habíamos hecho es escuchar que es lo que ellos querían que les trajéramos y bueno eso es lo que les trajimos. Tuvimos secretos y algo más que me quieras entregar para unir los corazones. Inicio espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! VIV para mayores de 25 años, ambientado con música de los 80 y 90. Country, country, dance club, en la quebrada de lules. Fin de espacio publicitario.